Real Cartagena, Junior de Barranquilla, Deportivo Cali y Alianza FC jugarán un cuadrangular el próximo 7 y 10 de julio en el estadio Jaime Morón de Cartagena. Un cuadrangular que se recupera la grandeza. Hoy el Jaime Morón es uno de los mejores escenarios para jugar fútbol profesional en Colombia. Tenemos que esperar hasta el 20 de julio cuando comience el torneo de segunda división para volver a ver fútbol acá. Les tengo una noticia. La alcaldía mayor de Cartagena de Indias y el líder abren nuevamente las puertas del Jaime Morón con el cuadrangular Cartagena recupera la grandeza. Junior, Deportivo Cali, Real Cartagena y Alianza Valledupar estarán jugando el 7 y el 10 de julio en este escenario. Y hay otra buena noticia. El alcalde de Dumec les informa que el ingreso será totalmente gratis.